Y en la jornada del sábado el candidato de Tega, José Manuel Blanco, obtenía también el respaldo del PSOE para poder iniciar un gobierno un poco más estable. Recordamos que esta formación ha obtenido en las pasadas elecciones ocho concejales. Ha sido la lista más votada, pero también el Partido Popular en este municipio ha obtenido ocho concejales. Así que a José Manuel Blanco no le quedaba más remedio que pactar con dos partidos o por lo menos con uno. Lo ha hecho ya antes de la sesión de investidura. Ha sido con el PSOE, aunque esta semana están abiertas las negociaciones con el bloque nacionalista gálego. Con el apoyo de diez concejales, José Manuel Blanco fue ayer investido alcalde de Narón. Los ocho ediles de Tega y los dos apoyos socialistas de Catalina García y Mario Isasi fueron suficientes para que Blanco vuelva a gobernar en Narón otros cuatro años más. La contraprestación a este apoyo probablemente será la segunda tenencia de alcaldía y quizá la Consellería de Participación Ciudadana, hasta ahora en manos de Natalia Armida, aunque los socialistas también se ha interesado por servicios sociales. De todos modos, Blanco aseguró la semana pasada que hasta el próximo viernes no se desvelarán las consellerías de su nuevo gobierno. Primero era a alcaldía y posteriormente a formación de un gobierno forte que defenda as ideas como lo que le vemos decindo siempre. No es sumar conselleros para ter mayorías, sino sumar programas que leven os vecinos de Narón a estar contentos de su gobierno. El líder de Tega dejó la puerta abierta a un posible tripartito con el BNGA de Pablo Villamar. Con los dos concejales nacionalistas, el virtual tripartito tendría una mayoría absoluta de 12 concejales que les permitiría legislar con comodidad. En el peor de los casos, Blanco gobernaría en minoría con 10 ediles, como hizo durante esta legislatura que acaba de finalizar. Y en Fene, hasta el último momento, el PSOE y el bloque nacionalista galego estuvieron negociando la posibilidad de un pacto para arrebatarle a la alcaldía la lista más votada, que era la de Gumersindo Galego, pero al final no se pudo llevar a cabo esa gestión. Así que Gumersindo Galego es ya desde el sábado el alcalde de Fene. Las desavenencias de los últimos años entre los partidos de izquierdas de Fene han permitido al popular Gumersindo Galego hacerse con la alcaldía del municipio. Los nacionalistas se negaron a arreditar el pacto con el PSOE de hace cuatro años, que terminó con la ruptura del gobierno. No entendemos a decisión que o BNG adoptó en una sesión plenaria, permitindo que gobernase o Partido Popular o Concilio de Fene durante os próximos cuatro años. No es más que una traición ao Partido Socialista, que o de menos, desde luego, o que entendemos que es una traición a mayoría de veciños e veciñas de Fene, que son de esquerdas, que votaron ampliamente a Esquerda en las últimas elecciones, ten 4.000 votos os partidos de Esquerda frente aos 2.000 que ten o Partido Popular, y entendemos que también es una traición aos seus votantes. Galego, que chegou ao Pleno sen saber se abría pacto de izquierdas, gobernará en minoría con só seis concejales. Este novo mapa político ha deixado unha brecha insalvable en as relaxiones entre o Partido Socialista e o BNG. O exalcalde Iván Puentes asegurou que a súa formación ha sido traicionada, e acusou aos nacionalistas de actuar desde o rencor e de vulnerar os acuerdos entre ambas formaciones. Non sabía absolutamente nada. Non sabía que se estuviera negociando hasta o final, que se estuvo negociando durante moito tempo e hasta altas horas, e, bueno, a la entrada, desde luego, nadie nos informou ni nadie nos dijo que efectivamente as votaciones iban a producir de la forma que se produjeron. Outro gobierno que se formou en extremis foi o de Mugardos. Barcia reeditará a la alcaldía tras un pleno en el que cada partido se votou a sí mismo. Aunque tanto el Venega como el PP tienen cuatro concejales, a lista de Barcia foi a máis votada e gobernará en minoría. As negociaciones dos nacionalistas con Izquierda Unida non chegaron a buen fin. Sin embargo, Pilar Díaz deixa aberta a la puerta a un posible pacto con o Partido Popular. A sesión, aunque foi rápida, estuvo cargada de incertidumbre e tensión e finalizou con os gritos e abucheos de parte dos asistentes. La comarca tiene máis gobiernos populares en Cedeira, en Hortigueira, en Baldoviño, tamén en Neda, en Cabanas e en Ponte de Hume. Ignacio Cabezón, que na anterior legislatura estaba al frente de Tega e, a mediados e finales destes últimos dos anos, se cambiaba para o Partido Popular, ostentará o bastón de mando durante os próximos cuatro anos. Tuvo tamén palabras moi emotivas para o tesorero do Concello de Neda, que falleceu recientemente. Ignacio Cabezón estará al frente do Concello de Neda durante os próximos cuatro anos e o fará con tranquilidade, xa que obtuvo sete concejales. Cabezón asegurou que non desaprovecharán o momento, xa que tanto na xunta como na diputación se encontrarán gobiernos amigos. Tenemos agora mesmo un gobierno do Partido Popular na xunta de Galicia. Un partido popular presidindo a diputación e, en pocos meses, tamén, o gobierno do Estado español. En este contexto, trabajaremos conjuntamente para conseguir todos os nosos objetivos e para resolver os nosos problemas. Temos de aprovechar esta oportunidade. En seu discurso, Cabezón recordou ao tesorero municipal José Antonio Durán Meizoso, fallecido recientemente, e ao que dedicou palabras de agradecimiento e un aplauso a sú familia presente neste acto. Un magnífico funcionario e un excelente companheiro. O salón de pleno se quedou pequeno para apoiar a nova corporación formada por si de concejales do PP, 4 do PSOE e 2 da Esquerda Unida. O PP tamén gobierna já en Hortigueira con Rafael Girón, en Cedeira con Leopoldo Rubido, en Baldoviño con José Antonio Vigo, en Cabanas con Germán Castillón, en Pontedeume con Gabriel Torrente e en Moeche con Julio López. Alunos e profesores do Centro Integrado de Formación Profesional de Fene se concentraron esta mañana delante destas instalaciones para manifestar sú repulsa por a reestructuración que pretende llevar a cabo a Consellería de Educación nos centros de FP. Este é un dos máis afectados en nosa comarca. Según esa reestructuración, afirma la Comunidad Educativa que se quedarán sin varios ciclos que tendrán que impartirse en outros institutos de FP de nosa ciudad. Tras as manifestaciones de os alumnos do Instituto de Educación Secundaria Ferrolterra a pasada semana, hoxe foi o turno dos alumnos que serán trasladados a ese centro e que tendrán que abandonar o seu en Fene. Unha reestructuración da xunta que non agrada a nadie e que ha despertado a solidaridade de toda a classe política a la concentración de hoxe en el centro de formación profesional de Fene. Asistieron tanto o novo alcalde, Gumersindo Galego, como o ex-regidor Iván Puentes e alguns alcaldes da comarca cuos vecinos se verán afectados por a reforma. Algunos alumnos han solicitado formalmente a la xunta unha moratória para poder finalizar seus estudios en este centro e, además, aseguran que les preocupa o que se van a encontrar en os novos centros a que serán derivados. En el centro de formación administrativo tenemos lo que llamamos un simule, é unha empresa simulada que te cede a xunta en a que podes aprender o que é unha empresa de verdade e, por exemplo, en o Rodolfo de Ucha non lo hai. En o Ferro del Terrano hai autómatas, aquí sí. En o Ferro del Terrano ten un Leonardo da Vinci que é traer e mover alumnos dun país a outro, como un Erasmus en as facultades, aquí sí. Os profesores tamén coinciden en as carencias de material, servicios e infraestructuras de los centros a los que serán derivados pero lo que máis les preocupa é que se desmiembre o grupo humano. É complicada porque hai profesores que le van aquí moitísimos anos e que agora se van a ver trasladados. Realmente, os profesores crían neste centro, era un centro que estaba facendo cousas pioneiras en certos aspectos e agora queda desmembrado. Realmente queda desmembrado e toda a ilusión que tiñamos e iso, como equipo, queda un pouco así no aire. En esta ocasión, tanto alumnos como profesores han tenido o apoio da clase política do municipio. O novo alcalde popular, Gumersindo Galego, asegurou que llevará a pleno extraordinario unha reclamación contra este proceso de reestructuración e intentar evitar o que para ele seria unha perdida vital para Fene. Gracias. Gracias. Gracias.